Espero que en esta misa de la democracia se sirva el respeto. Otro voto de confianza a la Junta Central Electoral. Otro voto de confianza a los hombres de uniforme de la República Dominicana. Otro voto de confianza a los políticos que ignoran muchas veces la calidad del ser humano, que maltratan al ser humano y que piensan que los dominicanos somos estúpidos. Esta es una oportunidad para usted a desentrar su voto, para darle prestigio a su voto. Ha existido una campaña entre los políticos que reza una falsa, que es que no vendan su voto, cuando la intención de aquí de mucha gente es comprar voto. La Junta Central Electoral da a conocer que no vendan su voto y de una campaña a favor de esta mala práctica. Ojalá y esto no ocurra, ojalá y esto no ocurra y que en todo el país no exista un herido por problemas en estas elecciones. Así es. Eso esperamos. Ya de agresividad que estamos cansados y de problemas estamos cansados. De ver personas que le meten un tiro en unas elecciones internas, de partidos, en unas elecciones que tienen que ver con la selección de uno de los candidatos, al fin y al cabo, el que muere quedó Juan Galán. En Villarriba, los tres candidatos de los tres partidos principales, de PLD, PRM y Reformista, se reunieron, hicieron una rueda de prensa y los tres invitaron a la gente a votar tranquilos. Y dijeron, nosotros, cualquiera gana y nosotros vamos a seguir jugando dominó. No, cójalo suave, los tres de los dos partidos principales, en Villarriba. Eso es aplaudible. ¿Cuántos son ellos? Tres. ¿Y qué juegan ellos? ¿Pintintín? Ellos, ¿cómo? Pintintín, porque Trené no da pareja dominó. No, pero esta vez estaba el presidente de campaña o algo. La cuestión es que ellos lo que dicen, no importa quién gane, no importa quién pierda. Porque tú te imaginas que aquí juegue, se huye. Ajá. Y a ver de frente. Ajá. Contra Ulises. Ajá. Y Papito. Y Papito. Ajá. ¿Se va a perder la carretera? ¿Por qué? No. No, porque jugar dominó no importa entre amigos. La cuestión es que ellos siguen siendo amigos y la gente se mata por ellos. Entonces, no. Ellos lo que querían llevar al mensaje de que no importa quién gane, quién pierda, vamos a llevar un día de la democracia. Es una fiesta a favor de la ciudadanía. En el caso de Santiago, que es donde estamos, todo inteligente sabe que existe una punta entre Abel y Ulises. Sí. La gente de Abel tiene una posición muy firme como abelista y la gente de Ulises cuenta con el partido y con la campaña que ha hecho Ulises, pero más con el partido, ¿verdad? El PRM está demasiado fuerte. Por lo menos al día de hoy. Quizá de aquí a que lleguen las elecciones presidenciales, la torta se vire o se igualen. Claro. ¿Verdad? Porque el PRM va a echar su pleito. ¿Quién va a ganar? Ustedes van a decidir. El pueblo es que va a ganar. El pueblo va a decidir. Pero que lo hagan con calma. Ustedes, si quieren que siga Abel, que siga Abel. Si quieren que siga, que venga Ulises, que venga Ulises. Lo que tú hay que hacerlo es sin abuso. Claro que sí. Tranquilo. Y promover, que es un derecho el voto. O sea, usted debe de levantarse a votar. Muchas personas a veces están con la oposición, que la cosa no cambia. Pero usted tiene, este domingo tiene ese derecho de que algo pueda cambiar o algo que usted quiera. O que algo contiene. Todo depende del pueblo dominicano. Habló y pareció un sasaldote. Bueno. Terminamos el programa por la tarde de hoy. Vaya a votar. Nos vemos el lunes con todo lo acontecido. Vaya a votar. Y no abusa del proceso. Del próximo domingo.